¡Dos, dos, tres! ¡Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos! Jesús, quiero danzar para ti, adorarte siempre Jesús, quiero danzar para ti, adorarte siempre Señor ¡Eso, mi hermana, dale! Vas a cantar, para ti yo quiero danzar sin parar Para ti yo quiero cantar sin parar Para ti, Señor Jesús ¡Eso! Vas a cantar, para ti yo quiero danzar sin parar Para ti yo quiero cantar sin parar Para ti, Señor Jesús Señor ¡Eso! ¡Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos! Jesús, quiero danzar para ti, adorarte siempre Jesús, quiero danzar para ti, adorarte siempre Señor ¡Eso! Para ti no quiero cantar sin parar, para ti no quiero cantar sin parar, para ti Señor Jesús, Señor Eso 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 Al azar y derrubado, vale que sí Eso Gonzalo Levanta las manos, suerte el aplauso